Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Y si fuego es lo que arde en los ojos de los jóvenes, luz es lo que vemos en los ojos del anciano. Víctor Hugo. Así es, luz y realmente un gran ejemplo es lo que podemos ver en adultos mayores destacados. Y hoy precisamente le vamos a presentar a uno de ellos que nos pone el ejemplo a muchos que estamos más jóvenes o a muchos jóvenes incluso que están como que apáticos en la idea de estudiar y de superarse. Quédese con nosotros. Soy Alejandra Morales y el día de hoy le tenemos preparado un programa muy bueno. Estaremos platicando con la gente del INEA, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Ellos están por llevar a cabo una jornada. Es la segunda jornada de, pues es una jornada de educación, de incorporación y acreditación a la educación. Y precisamente por eso es que hoy nos acompañan, nos traen un ejemplo de vida y vamos a hablar de esta segunda jornada. Quédese en este espacio. Es una noticia muy importante para quienes quieren terminar sus estudios básicos de primaria y secundaria o para quienes no saben leer y escribir y desean aprender. Pero antes de todo esto tenemos listo un material muy interesante. El día de mañana comienza el cuarto encuentro con la música norestense aquí en el estado de Nuevo León, aquí en, sí en el estado porque van a estar en diferentes partes. Y Marilu Treviño es una mujer que es, bueno, investigadora de esta música. Le van a hacer un homenaje el viernes, mañana viernes. Por eso es que fuimos hasta su casa, nos abrió las puertas de su hogar y nos compartió algo de su vida y algo de su labor por el rescate de nuestras raíces. Vamos a verlo. Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran. Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan. Amigos de gente grande, les saluda Paco Bernal y en esta ocasión estoy muy contento porque pues vamos a presentarles uno de los íconos más importantes en nuestro estado de la música norestense y como se dice que la música no tiene fronteras, es por eso que queremos que Marilu Treviño nos revele parte de los secretos que ella ha utilizado en la música para permanecer en el gusto de toda la gente. Marilu, ¿cómo estás? Muy contenta y muy agradecida porque hayan pensado en mí para compartir con todo el auditorio que gente grande tiene esta historia mía porque la canción tradicional ha sido fundamental en mí. El hecho de no querer que se pierda esa parte de nuestra historia, es esa forma espontánea de expresión de los pueblos que es la canción, que no se pierda porque ahí está nuestra identidad. Yo oía a mi padre que nació en 1902, Francisco Treviño Villarreal, y precisamente hoy cumple 50 años de muerto mi padre, originario de Huinalá. Yo le oía canciones así, pedacitos de canciones tan dulces y tan hermosas que desde niña yo me fui enamorando de esto, pero yo no me daba cuenta que estaba ya acumulando un acervo. Estas canciones han ido pasando de boca en boca. No es tan, yo no conseguí partituras, yo no sabía si había algo grabado o no había nada grabado. Eran canciones que me decían que se las habían aprendido a gente mucho mayor, que obviamente era del siglo XIX, del siglo XIX, de principios del siglo XX. Se le llama a esta forma de recopilación tradición oral. Se van pasando de boca en boca y de generación en generación. Es muy hermoso platicar con la gente mayor. Yo quisiera que los jóvenes se dieran cuenta que la gente mayor vamos acumulando experiencias, vamos acumulando, no para darles consejos, sino para transmitirles experiencias de vida. ¿Con cuál canción de estas te identificas más, Marilu, o cuál es la que ha marcado tu carrera artística? Son varias, pero con las que inicio siempre es con la canción que cantaba yo de niña, con papá. Al pie de un árbol. Está en mi memoria desde que tengo uso de razón. Después han surgido canciones como Celos, Latística, que me la piden y me la piden. Yo canto la versión que me enseñó mi queridicísimo amigo, entrañable amigo, y ya recientemente fallecido, el profesor Israel Cavazos. Él era un enamorado también de todo lo nuestro, y él me enseñó esta versión que yo canto, porque Latística se cantó en todos los países de habla hispana, y parece ser que su origen está en España. La música nos hermana, la música nos acerca, nunca deberá separarnos. Próximamente un homenaje a Marilu Treviño. Pues les dio por hacerme homenajes. Cuando uno hace algo por gusto, por amor, nunca espera ser homenajeada. Será porque he dedicado 37 años de mi vida a esto. Yo lo agradezco infinitamente a Conarte, a la universidad, a los municipios de San Pedro, San Nicolás, Marín, Nuevo León, la tierra de mis abuelos, y no sé qué otro municipio participaron, para que este encuentro con la música norestense que dirige Luisa Fernanda Patrón, y que ella con su familia han seguido esta tradición de recoger canciones, pues les dio por hacerme un homenaje con siete conciertos, y yo voy a iniciar el 18, este viernes próximo, con un concierto en el Teatro del Centro de las Artes. Entonces, están ustedes invitados. Me encantaría que me acompañaran. Es una sensación tan hermosa sentir a la gente que uno ama, porque yo amo a mi pueblo, creo en mi pueblo, y yo espero que se den cuenta de lo importante que es estar orgulloso uno de su origen. Fue un deleite y un placer haber platicado con esta señora, Marilú Treviño. Muchísimas gracias a ustedes por continuar con nosotros aquí en este programa de Gente Grande. Hasta la próxima. Una señora de 76 años, Marilú Treviño, y es toda una buena figura en la música norestense. Además, es una adorada de las artes y del canto, y rescatadora de nuestra música y de las raíces del noreste. Bueno, pues le agradezco mucho que siga con nosotros. Y hoy está el licenciado Edgardo Jiménez Solís, delegado del INEA en Nuevo León, hablando de esta segunda jornada nacional de incorporación y acreditación que se lleva a cabo este próximo fin de semana. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Licenciado, pues esta segunda jornada ya estuvieron aquí para anunciar la primera, ¿verdad? Así es. Y ahora, ¿qué viene en esta segunda jornada? Pues de nuevo, estar exhortando a la gente que no deje pasar la oportunidad de poder tener sus estudios para que pueda conseguir su trabajo, para que pueda tener estabilidad y para muchas cosas que le van a beneficiar en su vida. ¿Nos hace falta más que la gente se concientice más en esta situación de aprender a leer y escribir, determinar su primaria, su secundaria, aquí en el Estado de Nuevo León? Sí, bueno, somos el segundo estado con menos rezago educativo en el país, pero tenemos 60 mil personas que no saben leer y escribir. Caray. Y bueno, son 910 mil en los tres niveles, tanto alfabetización, primaria y secundaria. Estamos muy contentos porque el año pasado hicimos 36 mil certificados o documentos. Entonces, bueno, vamos bien, pero queremos irnos más allá todavía. Este año queremos también pegarle por lo menos a los 40 mil, que es la meta que tenemos para este año. Ahorita tenemos alrededor de 22 mil, 25 mil más o menos, que ya están atendiéndose y queremos a ver si se puede de aquí a diciembre tener esos 20 mil más con esta jornada, pues es una de ellas, de la participación que pueda haber para poder generar ese número en este año. ¿Qué se necesita para esta jornada? ¿Cómo se va a participar en esta jornada? Bueno, aquí lo importante es que tenemos 130 sedes que vamos a estar en todo el Estado de Nuevo León alrededor y que hay que hacer una llamadita para ver cuál de ellas es la que le queda más cerca. Hay que llevar por ahí un certificado primaria en caso que quiera terminar su secundaria, más aparte un acta de nacimiento o CURP, identificación. Y en el caso de alfabetización, pues nada más lo primero, que es el acta de nacimiento o CURP. Y después de ahí nosotros nos adaptamos a lo que ellos necesiten. Perfecto. El espacio donde van a trabajar, qué es lo que requieren los libros, todo es gratuito, no cuesta un solo peso. Vamos a hacer, inclusive a la gente que no sabe leer y escribir y que se alfabetice, les estamos pagando 500 pesos. Entonces, dando una gratificación de 500 pesos por haber cumplido con ese requisito de tener esa educación de saber leer y escribir. Alfabetización solamente, ¿verdad? Solamente. Primaria y secundaria no tienen esos 500 pesos, pero tienen la posibilidad de conseguir un trabajo mucho mejor. No es lo mismo 50 pesos que 150 o un contrato que te den en alguna empresa con una estabilidad de trabajo, una estabilidad en todos los aspectos. Entonces, pues bueno, los invitamos a que lleguen con nosotros, a que hagan todo lo posible por estar aprendiendo y que bueno, eso llegue a como muchos que han estado en el INEA a tener una carrera universitaria, porque es válido. El documento de esos nos preguntan, ¿ese certificado para dónde es válido? Donde vayan a entrar, en todo el país, es válido completamente. Incluso si yo quiero, después de terminar mi secundaria, estudiar una preparatoria, ese certificado me sirve. Así es. Sin mayor problema, de 15 años en delante es lo que estamos nosotros atendiendo. Claro que cualquier detalle que se tenga, nosotros vemos la manera de apoyarles, porque a veces les falta el acta de nacimiento, les falta el CURP, incluso hasta el certificado porque vienen de otro estado o porque lo perdieron o le quitaron la foto inclusive. Bueno, pues nosotros lo estamos haciendo gratis, también les conseguimos gratis, el acta de nacimiento, les conseguimos gratis el certificado y cualquier otro documento que tenga por ahí. Pero claro, si lo tiene, pues es más sencillo y más rápido. Claro. Pero si no lo tiene, no hay problema. Nosotros hacemos los trámites para conseguirlos. Se está poniendo todo con una facilidad tremenda, licenciado. Este fin de semana estarán trabajando en horarios prácticamente especiales. Así es, porque bueno, los sábados y domingos estaríamos, este sábado y este domingo estaríamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Que es una diferencia. En línea de línea trabaja también los sábados, pero hasta mediodía. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Ampliar el horario, manejarlo en sábados y domingos también y bueno, dar mayores facilidades porque vamos a tener mucha gente en cada uno de los centros para que ellos puedan atender sin problemas y que podamos captar más gente. ¿Cuántos centros tenemos en el estado, licenciado? Tenemos 1.600 círculos de estudio en todo el estado. Entonces, ahí nada más es ver cuál es el que esté más cercano a ellos para inscribirlo ahí. Claro que ahorita las sedes son 130, donde vamos a estar viendo cómo, a dónde tenemos que mandarlo para que sea lo más cerca posible. Perfecto. Esto está tanto para el área metropolitana como para fuera del área metropolitana. Inclusive, eso es una jornada nacional, es en todo el país. Y hace un momento decíamos también que hasta en Estados Unidos tenemos 302 plazas comunitarias. Entonces, pues donde estemos hay una INEA que va a estar ayudándoles a que terminen sus estudios. Pues estamos platicando con el licenciado Edgardo Jiménez Solís, delegado del INE Nuevo León, para invitarlos a esta segunda jornada nacional de incorporación y acreditación que organice el INEA a nivel nacional. Ya lo comentamos. Y el licenciado Edgardo nos trae un ejemplo de vida. Ahorita se lo vamos a presentar. Es un señor que está estudiando, está aprendiendo a leer y escribir. Mientras tanto, le invito a que se quede con nosotros. Vamos a un corte promocional. Después de esto, seguimos con más de Gente Grande. Bueno, ya estoy muy contenta porque hoy está con nosotros el señor José Ortiz Martínez. Él es estudiante del INEA, está aprendiendo a leer y escribir. Y él es un señor que tiene 101 años. Está en Pesquería Nuevo León y ahí está estudiando en un círculo de estos de estudio del INEA. Don José, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Claro que sí. Gracias. ¿Cómo se siente? Muy bien. Oiga, me dijeron que usted está estudiando. Me siento para las nubes, para arriba y para arriba. Excelente. No hago nada. Don José, ¿usted está estudiando? ¿Cuándo? ¿Está estudiando? Sí, poquito, pero estudio. ¿No sabía leer y escribir? Nada, nada. ¿Y ahorita qué sabe hacer? Ahora ya leo muchas letritas, veo los camiones, veo las letras que están, ya les leo poquito. Más alto, pues nomás los pedazos irán o no irán, quién sabe. Perfecto. Oiga, ¿y cómo es que fue ahí a estudiar? ¿Por qué llegó ahí al centro? ¿Quién lo llevó? No, pues es que yo como no sabía nada, me dijo, oiga, ¿cómo ve? Hay una escuelita allá, ¿cómo ve si lo llevo para que aprenda? ¿Cómo no, hija? Llévame para ver qué aprendemos. Aquí está con nosotros la señorita Berta, ella es hija del señor José, es con quien vive ella y bueno, pues acompañándolo en este aprendizaje, aprender a leer y escribir. ¿Puedo ver sus libros? ¿Voy a ver sus libros? Sí, cómo no. Perfecto, este es el material que don José está utilizando en este momento, de hecho él ya puso aquí su nombre, José Ortiz, él no sabía leer ni escribir. No, nada, nada. Nada de eso, ¿por qué don José? ¿No había escuela cuando usted era niño? No, no, yo me creí en un monte, solito. ¿En el monte? Sí, la verdad, asistía en el monte, que en la noche me venía, tenía una chocita por ahí donde me quedaba en la noche, con una sabanita que tenía allí. Sí. Y luego ya en la noche salía y iba para la cocina a ver si había bricolín, a ver qué había, metía la mano y me echaba un pollo en la boca y me llevaba otro para me lo comer y luego ya me lo echaba y ya hasta otro día a la misma hora. Qué tal. Y entonces cuando usted era niño estaba en el campo. Sí, estaba en el campo. ¿Usted sabía, ahí ayudaba a sus papás? No, no, yo me quedé solito allá. Solito. Andaba con la abuelita. Con su abuelita. Pero la abuelita se enfermó y se le murió y quedé solito allí. Caray. Con la parientita. Sí. Nomás que en eso de con la parientita y el niño cuando me juntaba venía un señor en la mañana. En la mañana venía un señor, sería el dueño de ellos. Lo que pasa es que él es huérfano. Sí. O el siglo huérfano. Sí. Perfecto. Y luego decía, venga para acá, se murió chiste para mochar los huevos, que le corro para el monte. Lo asustaba. Así es. Aquí está su libreta. Aquí podemos ver su libreta donde él está trabajando. La verdad es un orgullo tenerlo con nosotros. 101 años. Él está aprendiendo a leer y escribir. De hecho, ya sabe escribir su nombre. El señor es originario de Guanajuato, pero viven aquí en Pesquería. ¿Hace cuánto que llegó aquí a Nuevo León? ¿Hace mucho? Sí, ya hace muchos años que llegué a Pesquería. Perfecto. ¿Y aquí se encontró una regia? ¿Aquí se casó o se casó en Guanajuato? No, allá en Guanajuato me casé. ¿Cuántos hijos tuvo? 12. 12 hijos. Caray. ¿Y no se había dado la oportunidad de aprender a leer y escribir? ¿Cómo le hacía cuando sus hijos estaban chiquitos? ¿Cómo le hacía? No, pues yo nomás trabajaba y arrimaba la comida. Eso era todo. ¿Qué más? Y luego cuando trabajaba, ¿cómo le pagaban? ¿Cómo le hacía para todo eso? ¿Se ayudaba con alguien más? No, yo solito. Solito. Sí. ¿Qué tal? Primeramente, Dios, me nomás me encomendaba a la Virgen y a todos los santos del cielo y a todos los santos de este mundo. Caray. Y a trabajar y salía gordita para comer. ¿Cómo no? Y para mantener a mi familia. A los hijos. Ahorita ya aprendió a hacer su nombre, ¿verdad? Sí, ya aprendí algo. Perfecto. No, ahorita ya que yo ya voy subiendo para arriba. Nos encanta. Muchas felicidades, don José. Sí, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Gracias, gracias. Qué lindo. Y echarle muchas ganas. Yo me duro muchos años para que me vuelvan a invitarlo acá. Ojalá que sí. Aquí lo vamos a tener. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, ¿qué le pareció, don José? Realmente muy interesante, con mucho ánimo. Nos da muchísimo gusto que lo haya podido traer LINEA con nosotros y compartir el conocimiento y lo que él nos puede dar ese ánimo tan entusiasta como lo vimos. Bueno, ya para despedir, el licenciado Edgardo Jiménez Solís, delegado de LINEA en Nuevo León, nos va a comentar o hacer la invitación ya totalmente, licenciado, porque ya nos queda muy poquito tiempo en este espacio. Sí, no, pues, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Y como les comentaba, pues, esperemos que haya mucha gente que pueda ir con nosotros, que se inscriba, que no deje pasar esta oportunidad tan importante como es los estudios y que, bueno, que poco a poco van a ver la diferencia que es saber leer y escribir, la diferencia que es tener un certificado y poder conseguir el trabajo que ustedes tanto anhelan y la estabilidad que tanto anhelan. Entonces, esperemos en estos días que estén ahí con nosotros. No se lo pierdan, es esta segunda jornada, van a estar viernes, sábado, domingo, trabajando desde muy temprano y hasta un horario muy amplio, ¿verdad, licenciado? Así es, y como les digo, también está el teléfono ahí permanente, no porque no hayan podido ir este fin de semana, quiere decir que no pueden inscribirse, pueden inscribirse en cualquier momento, pero bueno, es una oportunidad para la gente que no tiene el horario permitido entre semana, que puede acompañarnos en fin de semana. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy. Muchas gracias. Y no me quiero ir sin antes mencionar esta llamada. Gracias, Irma González de Las Puentes. Dice, tengo 71 años y veo gente de la misma edad o mayor que hacen más cosas que yo y yo no puedo porque me siento mal conmigo misma. Señora Irma, no se sienta mal con usted. Al contrario, mire, ya vio don José, tiene 101 años, hay que ponerle mucho ánimo a la vida, hay que buscar los espacios, hay que acercarse con la gente que le pueda ayudar a tratar de ver el panorama mucho más lindo, mucho más limpio. Acérquese a los grupos de adultos mayores, acérquese a los grupos en donde quiera, hay grupos en escuelas, en iglesias. Gracias, vaya esta segunda jornada. A lo mejor usted sí sabe leer y escribir, pero puede ayudar a alguien más que no lo sabe. Por favor, es importante, no se me decaiga mucho ánimo. Gracias al equipo de producción de este espacio de gente grande, gracias a Cristi Beltrán, nuestra productora, perdón, a Facio que está por allá en Switcher, nuestros camarógrafos, el vestuario es de Monse Glam, la imagen, el peinado y el maquillaje es de Clínica y Academia de Belleza Unicornio. Y bueno, pues le agradezco mucho a María Esquivel y a Kim Montemayor, que son las que nos peinan y nos pintan diariamente. Gracias, Adrián Yerena, nuestra asistencia de producción, a nuestros amigos que nos están viendo mañana nuevamente en punto de las 10 de la mañana con más de este espacio de gente grande. Quédese con la programación de Canal 28, Televisión Inteligente. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es... Gente grande. Gente grande. A continuación...